Esa chica es tan hermosa. Me cayó bien en serio. La verdad, nunca habría imaginado que la habría vuelto a ver. Lo malo es que ha cambiado demasiado. Pero adivinen qué. Yo también. ¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva video reseña aquí en su canal favorito Las Puertas de la Literatura. Soy su amigo y su anfitrión Carlos Mauricio Guindro. ¿Cómo están muchachos? Y en esta ocasión voy a aprovechar para traerles una video reseña de un libro que forma parte de una colaboración con la editorial Endida. Muchísimas gracias a la editorial por su colaboración. Este es un libro que la verdad está muy padre. Está hecho por una autora mexicana. Tiene una muy buena temática. Es muy entretenido. Y voy a traerles la video reseña del libro Ángel Monrotal de Andrea Aliaga. Este libro tiene lo que es un color estilo papel reciclado. Se siente muy padre. La letra la tiene grabada. Cuenta incluso con lo que son ilustraciones en cada inicio de capítulo. También lo que son nombres de los personajes. Cuenta con la cantidad de 122 páginas. Tiene unas bonitas solapas aquí. Y este libro cuenta la historia de una querida chica llamada Amber. Es una muchacha problemática que está en la adolescencia. Tiene muchas cosas que pasan por su cabeza. En su familia también porque tiene un padrastro que en realidad odia. Tiene muchos hermanos. Y las cosas podría decirse que tienen un giro extraño. cuando cruza en los pasillos de la escuela un chico llamado Ethan. Un chico que al parecer conoce a Amber. Un chico que al parecer sabe lo que puede ser. Y otra cosa es que en este mundo los chicos no son seres humanos. Sino algo que se les llama ángeles. Ellos tienen alas. Ellos tienen poderes. Etcétera. Y Amber fue elegida para un cargo muy diferente. Un cargo que Ethan conoce. Un cargo que puede meterle en problemas. Y un cargo que cuando lo entere vas a leer una historia que te atrape, que te ayude, que te cuide. Y que mejor me calla. ¿Y qué podemos ver de esta historia? Se nota que primero es un mundo mágico pero disfrazado con algo estilo bajo la misma estrella en el sentido de una historia romántica. Yo lo que vi en esto es que al menos con la autora la sentí muy abierta a la forma de poner el tipo de ángeles y también el tipo de romántices en especial en la edad que tienen los personajes. Aquí por ejemplo con el personaje de Amber yo lo vi como que era abierto pero también muy cerrado con autoridades o con personas que trataban de acercarse a ella. Por no olvidar que tiene un amigo llamado Lewis que la verdad yo lo sentí pues muy alegre, perfecto para ciertos puntos en especial por una cosa que tiene. Y también con el personaje de Ethan lo sentí abierto, lo sentí como que estaba deseando una cosa, otra y yo por un momento me pregunté si es que iba a parecerse a eso o a otra cosa porque la verdad del libro si crecía pero tenía algo que te dejaba intrigado o mejor queriendo saber qué. Lo que sí sé es que el tipo de género que usó Andrea la verdad para mí es original, es creativo y no diría que lo puedo comparar con Shadowhunters pero si lo puedo comparar con algo que pudo ser mejor porque esta es otra versión del tipo de ángeles. Este es otro tipo de narrativa y también donde mencionan o de otra forma a tipos de padres cuando reaccionan ante lo que son situaciones de tener un hijo homosexual, de tener un hijo que adquiera un cargo que nadie quiere, de tener una pesadilla, de tener que vivir con muchas cosas y yo este libro la verdad yo lo sentí muy abierto, lo sentí fuerte, lo sentí paranoico en algunos otros casos y Amber al final decidía conocerla aunque a veces sentía que me desesperaba pero otras veces no. Este libro la verdad tiene un fondo muy especial, si te lo recomiendo está disponible en lo que es por Rua Gandhi entre muchas otras librerías, en la descripción vas a encontrar la página de Facebook de la editorial Endira donde podrás tener más información de la localización de estos libros, este libro como quiera te voy a dar la cantidad de cuatro y media estrellas, el libro me gustó, me encantó, gracias a la editorial Endira una vez más por su colaboración y me callo. Y hasta aquí fue todo por ahora muchachos, muchísimas gracias por acompañarme en otra video reseña aquí en las puertas de la literatura, síganme acompañando y ahora sí no me voy sin antes decirles que la próxima video reseña le va a tener que tocar al libro 3 de Marisa Meyer, esta es otra colaboración de la editorial BIR, no se lo pierdan y... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.